Bueno, de nuevo les doy la bienvenida a este espacio donde seguiremos hablando del tema de las emociones ahora conectado con la respiración. La respiración es muy importante en el manejo de emociones porque ayuda a la regulación del organismo. Generalmente cuando tenemos una emoción tenemos un pico de la emoción y en ese pico de la emoción pues generalmente lo que sucede en emociones por ejemplo desagradables o también en emociones agradables pues es que hay una activación de diferentes partes y diferentes zonas del organismo que se llamaría lo que es la desregulación emocional y justamente la respiración ayuda a volver a regular el organismo. Ayuda mucho a regularlo en términos de la parte muscular, del ritmo cardíaco, del mismo ritmo respiratorio y también de la actividad del sistema autónomo. Entonces es una herramienta y un elemento súper importante para volver a ayudar a que el organismo se regule de nuevo y pues podamos lograr un manejo de las emociones mucho más eficiente. Existen diferentes formas de hacer los ejercicios de respiración que van generalmente relacionadas con técnicas de relajación para el manejo de problemáticas puntuales, para el manejo de emociones, para el manejo de diferentes situaciones que pueden tener los pacientes y que esto lo pueden empezar a identificar de forma particular con su psicólogo. Para poderles compartir algo de manera muy puntual el día de hoy tiene que ver con el proceso de inhalar y de exhalar. Empezar a tener mayor conciencia cuando inhalamos y también mayor conciencia cuando exhalamos y poderlo hacer a un ritmo mucho más suave y mucho más pausado puede generar un impacto muy positivo en este manejo de las emociones. Entonces por ejemplo aquí podemos hacerlo a nivel de 8 tiempos es un ejemplo de respiración que puede ser muy útil inhalando por ejemplo de 1 a 4 contando 1, 2, 3, 4 que sería el proceso de inhalar y de 5 a 8, 5, 6, 7, 8 el proceso de exhalar. Es un ejercicio muy sencillo que puede ayudar en esta parte del manejo de las emociones. Para consultar a un especialista y que oriente en este tema de la respiración y el manejo de emociones, se parece mucho a lo que estábamos viendo en las preguntas de inteligencia emocional y de manejo de emociones que tiene que ver principalmente cuando tenemos un malestar muy importante y el manejo de las emociones se dificulta, pues ahí es principalmente. Un ejemplo muy puntual de esto es cuando suceden ataques de pánico. Entonces cuando las personas presentan ataques de pánico acudir a un profesional para tratar esta situación es de vital importancia y que en este sentido pueda ser el profesional quien oriente al paciente en todo lo que está sucediendo y allí la respiración y el manejo de la respiración va a ser clave y esa indicación y esa orientación pues va a ser muy importante. Gracias. 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 Gracias.